Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Vox, señora Ranz. Señorías, recibida esta proposición no de ley, queremos entender que es una propuesta bien intencionada, no lo dudamos. De los primeros párrafos introductorios, pues evidentemente estamos todos de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo en mejorar la calidad de los servicios y las residencias de nuestros mayores? El problema es que seguimos avanzando en la lectura y encontramos expresiones, ideas de lenguaje y la ideología de género que a nuestro juicio nada tienen que ver ni con nuestros mayores ni con la realidad de las residencias que estamos tratando. No lo personalizo en usted, ni en Izquierda Unida, sino en esa neolengua en términos orgullanos que repiten una y otra vez como un mantra, le ha faltado citar el heteropatriarcado, porque ya lo del sector feminizado, pues sí, hay más cuidadoras que cuidadores y en el gremio de la construcción hay más hombres que mujeres y hay más encofradores que mujeres. Pero ¿eso qué tiene que ver? Aquí se está defendiendo una calidad de un servicio y unas condiciones laborales lo más dignas posible, sean mujeres, sean hombres. No creo que tenga nada que ver la perspectiva de género a la hora de atender a las personas ancianas. Es que no lo entiendo, de verdad. Ni el tema de romper la brecha de género. No lo entendemos. Es incomprensible y es la idea de políticamente correcto y el sectarismo que ustedes dan a todo su articulado y a toda su argumentación. Nos da igual la orientación sexual de los trabajadores, de los ancianos a atender, no tiene nada que ver. Es que metemos ya con calzador la ideología de género y todo el discurso de siempre. Y la verdad es que ya llega un momento en que, bueno, pues cada uno hace su papel en este circo que tenemos. Por otro lado, no concreta qué pretende mejorar y adecuar de la normativa que se recoge en el decreto 111.92, regulador de la autorización, acreditación y registro de entidades, centros y servicios sociales. Y tampoco entendemos de recibo que, mediante esta proposición no de ley, pretenda recuperar y tramitar un proyecto de ley de ordenación de las entidades privadas y servicios sociales de Aragón que a la fecha no ha sido aprobada por los motivos que sean. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz.